Yo no sé si va a haber elecciones generales el 10 de noviembre. Lo único que sé es que si las hay, nadie podrá decir que ha sido culpa del Partido Popular. Hemos sido un partido responsable. A mí me ha llamado Pedro Sánchez cuatro veces a hablar con él. Tres públicas, una que iba a ser privada, pero la hizo pública. No pasa nada. Iría otras cuatro, otras ocho, otras doce. Estuvimos en cada una hablando lo que quisieron contar que estuvimos hablando. Vamos a poner una hora, hora y media de media. Yo lo que os tengo que decir es que siempre hablaré con el presidente en funciones del Gobierno. Pero le tengo que decir lo mismo que le he venido diciendo. Que él nunca ha querido llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Si hubiera querido, hubiera propuesto una gran coalición, como propuso Rajoy a Pedro Sánchez en el 2015. O hubiera propuesto un acuerdo de legislatura con el que propusimos en el 2016 a Ciudadanos. Hubiera puesto, por lo menos sobre la mesa, un programa de investidura como el que llegó a pactar con Ciudadanos en el año 2015. No lo ha hecho porque no ha querido. Por eso, en el debate de investidura, dijo que quería un Gobierno radical, de izquierdas, progresista, para derogar todo lo que había hecho el Partido Popular. Por eso, Navarra dijo claramente que había que tejer un cono sanitario a la derecha y había que pactar, aunque fuera con Bildu, con el PNV y, por supuesto, con los de Podemos. Por eso, ha pactado en siete comunidades autónomas con la izquierda más radical. La que defiende lo que pasa en Venezuela, la que defiende expropiaciones, la que ha fracasado en Grecia, la que está fracasando en la Comunidad Valenciana, la que ha fracasado en el Ayuntamiento de Madrid. Por eso, ha pactado en diez diputaciones y en diez capitales de provincia esos mismos acuerdos con los más radicales que hay en España. No quiere llegar a ningún acuerdo de moderación porque Pedro Sánchez no es un moderado. Pedro Sánchez es un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña.